Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Science Cracks En esta ocasión te voy a enseñar que hacemos si practicaja de BBVA no abona completamente la cantidad que tu estas abonando Que pasa cuando se atora y se queda con tu dinero Es muy sencillo, vamos a tomar de ejemplo 400 pesos Tu vas a ingresar 400 pesos a la caja, sea el dinero que sea Tu metes los 400 pesos pero solamente te cuenta 200, te regresa 200, le vuelves a meter los 200 para que cuente los 400 A la hora que lo metes se buguea la maquina y te arroja un ticket que dice que tuvieron un problema, que se bugueo o que se atoro En ese comprobante dice que el depósito es por 200, que lo que vas a ingresar son 400, que se contaron 200 y devolución 0 Y se atoró, muy importante que sepas que lo que se atoró fueron los otros 200 pesos Es muy sencillo lo que tienes que hacer, no te compliques, te voy a explicar rápido que tienes que hacer Si tu estas en un día inhábil o en la tarde que el banco esta cerrado no te preocupes Lo que tienes que hacer es guardar ese ticket, esperarte tantito en la maquina para ver si no te regresa o no se desbuguea la maquina Después de 15 minutos de estarle piquipique porque normalmente se buguea y queda fuera de servicio la maquina Si tu le estas piquipique y no sale nada entonces ya te puedes retirar Tienes que guardar ese ticket e ir al día siguiente que sea día hábil, que sea de lunes a viernes al BBVA Al banco directamente que es de la mañana de creo que 7 y media, 8 de la mañana abren a 3 de la tarde me parece que cierran Tu vas en la mañanita a levantar tu reporte, llegas ahí directamente con la señora y te le dices Vengo porque practicaja no me regresó mi dinero y quise depositar y no me los aplicó Si sea así como no te van a pasar con un asesor Ok, si tu lo hiciste en el momento que este abierto pues pasa inmediatamente Si fue un día inábil pasas al día siguiente Si fue un fin de semana que es sábado va a ser el lunes siguiente No te tienes que preocupar, no tienes que llamar a la línea de teléfono de atención a clientes Hay dos opciones Una es ir al día siguiente o un día hábil a BBVA para reclamar el dinero O dos, levantar una aclaración en BBVA con la atención a clientes Que aquí te dejo el número de teléfono Yo te recomiendo la primera opción Ahorita te explico la segunda opción Entonces vas al día siguiente el día hábil y te van a hacer firmar Te van a decir, en el momento te van a decir ¿Sabes qué? Lléneame un formulario donde tu reclamación tiene que decir O el formulario tiene que decir que reclamas 400 pesos Y la reclamación es por 400 pesos y lo que tú ingresaste es por 400 pesos No vayas a poner que te contó 200 y que te faltan 200 Porque entonces solamente te van a contar 200 Tiene que ser por la cantidad total Pero te van a decir que vengas ahora de cierre de corte de caja Que normalmente lo hacen a la 1 y media Ellos mismos de Tomostube temprano Te dicen que vengas a la 1 y media Vas a la 1 y media Te hacen firmar un formulario que es por 400 pesos Es muy sencillo Haces el formulario, te explica el asesor Una vez que firmes y todo Ellos van a hacer el conteo Y va a salir tus 400 pesos ahí efectivamente Y te los van a regresar No va a haber ningún problema Ahora Tú puedes hacerlo por levantar una aclaración por atención a clientes Pero tarda 8 días en que te solucionen Y también te lo depositan directamente a tu tarjeta Si tú no tienes tiempo de ir al cajero Inmediatamente que te entregó el ticket Tú haces una aclaración por teléfono Ellos toman la aclaración Y en 8 días o menos de 8 días hábiles Te regresan tu dinero La aclaración la tienes que hacer igual Por la cantidad total Que depositaste los 400 pesos No vayas a decir Que lo quieres hacer por la mitad Que 200 Porque los otros 200 Si te los contó Porque a la hora que tú vayas Que te vayan a fallar a tu favor Van a decir Bueno es que como ya te contaron 200 Nada más te depositamos 200 Y entonces te van a hacer perder Dices 200 Tiene que ser siempre por toda la cantidad Entonces Ya firmaste todo Te regresan tus 400 pesos No va a haber ningún problema Y te vas No hay ningún problema Haciéndolo por en línea También no hay ningún problema Y esa sería la solución Para que te regresen el dinero Ahora yo tuve un problema Y si es tu caso Yo te voy a explicar Qué pasa cuando esto Súper sencillo No funciona Y que en el caso De un asesor Te están estafando Que fue mi caso Te lo voy a explicar En el próximo video Si a ti te interesa El video te lo voy a dejar Colgado aquí arriba Lo voy a hacer Lo voy a grabar en este momento Y te explico Cuál es el proceso Que estoy llevando Y que me están robando Literalmente 2000 pesos Pero eso es en ocasiones especiales Y que el asesor Se está pasando de vivo Todavía no soluciono el problema Pero te digo Qué fue lo que me pasó a mí Si tú por otra parte Es todo lo que tienes que hacer Con la practicaja Este Y terminamos aquel video Y nos vemos en el siguiente video Si es que te interesa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!